de la mañana con nueve minutos, gracias por estar con nosotros, presentó Humberto Patiet, y aquí por la mañana presentamos la semana pasada, viernes y ayer, un par de trabajos de un recorrido que hizo allá en Reynosa, en Reynosa, frontera, por supuesto, con los Estados Unidos en Tamaulipas, de una zona de tolerancia, justamente donde había lugares de esparcimiento y algunos puntos donde se ejerce la prostitución, por supuesto, zona de tolerancia, y lo cual que esté regulado, y muy probablemente nos decía Humberto Patiet, quizá con presencia de tema de trata. Saludamos, precisamente, a la alcaldesa, la presidenta municipal Reynosa, Tamaulipas, Maki Ortiz. Maki, muy buen día. Muy buenos días, agradezco que después de ver este programa, me haya comunicado con ustedes y me den este espacio. En Tamaulipas existen las zonas de tolerancia, una de ellas, pues, se encuentra en Reynosa. La zona de tolerancia de Reynosa tiene aproximadamente cuarenta mil metros cuadrados y sesenta y dos propietarios en los terrenos en su conjunto. Esa propiedad, en una parte de esos tres mil novecientos metros de los cuarenta mil metros, están a nombre de mi esposo, porque es una herencia de la zona de tolerancia. Y, por supuesto, afirmo que mi marido no tiene ningún negocio, ni es copropietario de ninguno de esos lugares, no recibe ningún beneficio. O sea, no se beneficia económicamente de la trata o de la prostitución. Por supuesto, ni de la trata, ni de la prostitución, ni de nada que esté relacionado con la zona de tolerancia. Gracias, Maki, Maki Ortiz, alcaldesa de Reynosa, Tamaulipas. Bueno, pues, ahí está. Entendemos que se tome de repente, pues, con fuerza, ¿no? Con ánimo encendido la información. A veces no es fácil, pero pues presentamos los documentos, los documentos, ahí están las preguntas que hizo Humberto, está en las redes sociales Ciro Gómez Leiva, justamente este documento que ahí estaba en pantalla, el documento de propiedad, pues, que nos acredita, además, la propia Maki Ortiz, la esposa de este copropietario, que podemos llamar copropietario, y entendemos el entorno. Sí, también, este, con respecto a lo que dijo la presidenta municipal, en cuanto a que, este, no se sabe de quién es cada uno de los metros cuadrados que están inscritos en el polígono, que fue donado, insisto, ante fe notarial, sin que se manifestara la existencia de la invasión, sin que se diera, ahora nos confirma la alcaldesa, siquiera aviso de la existencia del ilícito, se protocolizó un acto sobre un bien y muerto.